Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video educativo de Guardián de las Aves. Yo soy Sofía y el día de hoy estoy muy feliz por estar aquí nuevamente. Estaremos hablando de un tema que personalmente me encanta muchísimo, que son los bosques de niebla, o los bosques andinos, o los bosques nubosos. Bueno, los bosques andinos son los bosques que se encuentran entre los 1000 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de ecosistema se encuentra ubicado en la cordillera más grande del mundo, que como todos sabemos, es la cordillera de los Andes, en América del Sur. Los bosques andinos los podemos encontrar como tal en los países como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. En Colombia, el bosque andino es uno de los ecosistemas que más hemos perdido en nuestro país. Desgraciadamente, ya solo contamos con el 4%. La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los puntos más altos dentro de los bosques andinos, superando incluso los 5000 metros sobre el nivel del mar. También existen otras montañas destacadas dentro de los bosques andinos, como lo son la Sierra Nevada del Perijá y la Sierra Nevada del Cocuy, dentro de nuestro país, que son una fuente de biodiversidad increíble. Los bosques andinos son considerados uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su gran biodiversidad en fauna y flora. Este tipo de ecosistemas nos brindan agua, energía, comida, madera, medicinas, medios para la recreación, protección contra derrumbes y muchos otros más. Además, permite a nuestros campesinos tener ingresos y trabajo con sus cultivos. Con esto, ellos pueden tener una mejor calidad de vida. Los bosques andinos ayudan a equilibrar los ciclos del agua, pues al atraer la neblina, captan millones de gotas a través de las ramas y las hojas de sus árboles y las filtran en sus suelos. Gracias a estos procesos, podemos tener día a día agua en nuestras casas. Los suelos de estos bosques son un gran reservorio de carbono. De hecho, pueden llegar a capturar 120 toneladas de carbono en tan solo una hectárea de bosque. Esto sin duda es una gran ayuda para frenar el impacto del cambio climático. Hoy en día, debido al aumento de actividades ganaderas y agrícolas, a los incendios forestales, la deforestación y el cambio climático, este tipo de ecosistemas se han visto afectados y se han reducido notoriamente. Es hora de que tomemos conciencia y aprendamos a cuidar los bosques andinos y todos nuestros increíbles ecosistemas, porque recuerden que el medio ambiente no nos necesita, al contrario, los seres humanos necesitamos y dependemos de él para continuar con nuestra existencia.